¿Juicio político a la fiscal? Mmm. Ahora que el asambleísta del correísmo, Gisela Garzón, hizo el pedido oficial del juicio político a la fiscal Diana Salazar, ¿qué sigue en la asamblea? En este momento, el documento que envió el asambleísta Garzón entra al Consejo de Administración Legislativa, que está conformado por Henry Kronfle y Jorge Acayturri del PCC, dos del correísmo, Viviana Veloz y Esther Cuesta, dos de ADN, Egner Recalde y Diego Matovelle, y una de Construye, Alexandra Castillo. Ahora con el tema del juicio a la fiscal, ya se bajaron el barco, así que se entenderían que estos cuatro asambleístas del CAL de estas bancadas no admitirían el proceso. El voto de Construye obviamente no apoyará la iniciativa correísta, entonces serían cinco contra dos. Pero como todo en política puede pasar, en el hipotético caso que el CAL admita el trámite, pasaría a la comisión de fiscalización, donde los cuadros están de esta manera. RC tiene cuatro votos con Pamela Aguirre, Sofía Spín, Lenin Barreto, Ronald González, Gente Buena con Adriana García, ADN tiene uno con Luis Alvarado, PSC tiene uno con Lenin Rogel, Actuemos tiene uno con César Umahinga, y Movimientos Provinciales con Ramiro Vela. En el caso del asambleísta Adriana García, que viene de una de las alas de Gente Buena, que se separó de Construye y que sigue la ideología de Fernando Villavicencio, se puede intuir de que el voto será en contra, aunque le preguntamos personalmente, y hasta el cierre de esta edición no contestó. En cuanto al voto del asambleísta César Umahinga de Actuemos, sería incierto, eso fue lo que le contestó a la defensa. Y Ramiro Vela, que pertenecería a Tunguragua, Movimiento Provincial, su respuesta a la defensa fue que analizaría el voto, pero que cree que en principio es que la fiscal es una de las pocas autoridades que ha enfrentado la corrupción en el país. Entonces, virtualmente R.C. tendría cuatro votos de nueve, por lo que para proceder al juicio se necesita la mitad más uno. Ahora, ¿cuán viable es el juicio político a la fiscal? La asambleísta Garzón presentó un documento de más de 100 páginas donde hay varias imputaciones, plagio que no tiene nada que ver con incumplir funciones. Hay otras dos imputaciones de carácter administrativo por falta de liderazgo, por no contar con suficientes jueces y por no adoptar medidas para la protección de los fiscales. Para reputados juristas, esto no es imputable y de llegar a serlo, sería dirigido para el Consejo de la Judicatura. Además, hay una imputación donde se cuestiona su selectividad en el tratamiento de casos. Pero como ustedes saben que la fiscal no es un juez, por eso es que algunos expertos constitucionalistas dicen que el juez o la fiscal no tiene ni pies ni cabezas. ¿Y ustedes qué opinan de todo este caso? Soy Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Suscríbete!